Martín, 1705. Buenas noches, estimados campuceros, aquí estamos nuevamente reunidos para una charla más de la actividad este año 2011. En este momento vamos a tener una persona que con un lenguaje muy sencillo, pero sin dejar el rigor científico, vamos a trabajar esta temática sobre la velocidad de la luz, sobre el hipotético viaje a las estrellas. Mi nombre es Raúl Joya, asesor del área de astronomía en Colombia y pues con mucho grado invitar a todos los acompuceros que nos sigan y que en el tweet de quienes voy a presentar nos estén reportando sus inquietudes y durante toda esta conferencia vamos a estar atentos a sus llamados. Miguel Ángel Martín es físico colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, en el exterior hizo también sus posgrados, en la física teórica también y lógicamente como el buen hijo vuelve a casa, está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes y va a trabajar y está trabajando en grupos de altas energías y por eso él a lo largo de esta charla les irá contando todas las expectativas y resolviendo sus inquietudes. Bienvenido Miguel Ángel, muy amable por estar aquí en Campus Party. Muy buenas noches para todos, gracias, para mí es un honor estar acá y pues que les dijera, un honor, fui invitado por el ingeniero Raúl Joya y pues que les puedo decir, sí, soy físico colombiano, estudié en la Universidad Nacional de Colombia, soy físico teórico, estudié en España, hice mi posgrado en física de cuerdas y cosmología y pues actualmente me encuentro trabajando en ese tipo pues de áreas, más en específico aplicado a la física de partículas elementales. Bien, entonces, la idea de hoy, vamos a tratar de hablar un poco acerca de cómo sería viajar a la velocidad de la luz, es algo como inquietante y quizás hasta místico porque nosotros, no sé, quizás por televisión, por ciencia ficción, hemos visto las infinitas posibilidades que hay de cómo sería un viaje a la velocidad de la luz, es más, creo que algunos crecimos viendo Star Wars o Star Trek, siempre veíamos esas imágenes de cómo entraban en velocidad luz, entonces vamos a intentar hablar un poco de eso, entonces, yo con su permiso me siento, entonces, contenidos, primero pues vamos a hablar un poco de la motivación, cuál es el interés físico que tenemos de hablar cómo sería un viaje a la velocidad de la luz, voy a tratar de hacerlo lo más claro, sencillo y sin ningún rigor matemático, vamos a hablar solamente de física. Hubo un gran físico para mí y para muchos, que fue el último gran físico teórico que tuvo el siglo XX, que se llamaba Richard Feynman y él dijo lo siguiente, él dijo, la física es divertida, la física en un 90% es imaginación, en un 9% es intuición y en un 1% es matemáticas. Cuando ustedes intentan describir el mundo que ven, no necesitan colocar las matemáticas como un bloque, las matemáticas son el medio por el cual lo van a hacer, más no la raíz para hacerlo. Entonces nosotros podemos hablar de física sin siquiera tocar una sola ecuación, solamente conceptos y la idea pues va a hacer eso. Bien, una vez que toquemos la motivación vamos a recordar las palabras de un célebre físico también, Carl Sagan, no sé si ustedes vieron Cosmos, yo fui influenciado en un 99% por Cosmos y en un 1% por volver al futuro, entonces también vamos a hablar un poco de él, él fue el primero que plasmo estas ideas. Como vamos a hablar de cómo es viajar a la velocidad de la luz, pues tenemos que saber de quién estamos hablando, así que vamos a discutir por unos instantes qué es la luz. También vamos a mirar qué es, cuál es el misticismo que encierra el viajar a la velocidad de la luz, porque como vamos a ver viajar a la velocidad de la luz no es tan simple como ir montado en un transmilenio, tiene sus ciertas complicaciones y sus ciertas cosas exóticas que van a mostrar unos efectos que yo traté de plasmar en un video que tomé de Carl Sagan también. Ahora sí, cuando ya tengamos claro qué es la luz, qué hay detrás de ella, vamos a hacer el experimento mental de montarnos en un fotón, en una onda de luz y vamos a ver qué va a pasar. Finalmente les voy a mostrar algo acerca de lo que yo hago, política, siempre hay que hacer algo de política y proselitismo, entonces voy a mostrar lo que yo hago y vamos a ver una máquina que puede llevar partículas a casi la velocidad de la luz y de hecho lo está haciendo en este momento. Y finalmente pues algunas conclusiones y pues las preguntas que ustedes tengan con el mayor de los gustos me voy a dejar bombardear. Bien, entonces motivación, como les decía un icono de la cultura pop moderna quizás para todos es la ciencia ficción y más que todo todas esas cosas que tienen que ver con cómo serían los viajes en el espacio, entre galaxias, entre planetas y siempre hemos visto que hablan de bueno, vamos a montarnos, vamos a ir del punto A al punto B y como hace por ejemplo Hal Solo y Chewbacca que están a punto de entrar con el alcohol milenario a lo que ellos llamaban velocidad luz. Entonces la pantalla quedaba quieta, mostraba unos rayos de luz que venían, se iba y luego aparecía y llegaba al punto. Y uno como uy, viajaba a la velocidad de la luz, genial, pero ¿cuál es el trasfondo que tiene eso? En otras series por ejemplo como Star Trek, uno veía como el Enterprise también alcanzaba velocidad de luz y era capaz de teleportar sus miembros desde la nave que estaba en la exósfera del planeta hasta la superficie y lo hacía así, a la velocidad de la luz, pero ¿cómo lo hacía? Ni idea, pero bueno, escritores. Y así hay muchísimos efectos e ideas que trataron de plasmar la ciencia ficción, fue cultivando la física en muchos aspectos. Hubo un escritor muy famoso que se llamaba, no sé si ustedes lo han oído y ahora se me olvidó a mí, fue quien escribió Viaje a la Luna, Jules Verne. Él escribió ese libro a finales del siglo XIX y quienes lo leyeron dijeron, y algunos físicos conocidos, digo el milagro más no el santo, dijeron es imposible que el hombre sea capaz de poner una nave en la luna, eso es impensable, no hay vapor suficiente, no hay carbón que alcance, no hay leña que dé para tanto. Y casualmente 100 años después, ¿ustedes saben qué pasó? Sí, ¿saben? ¿Qué pasó en 1969? ¿Alguien me cuenta? Exactamente. El Apolo fue capaz de colocarse allá, 100 años antes ya alguien fue capaz de pensar e imaginarse cómo sería eso. Y Saga Simov, por ejemplo, es otro que con su robótica y con sus vainas, ha empezado a meterle, le metió muchísimas cosas que hoy en día se están empezando a teorizar y hablar. Por ejemplo, de las locuras de Star Trek está la teletransportación, que era como les decía, coger al pobre señor Spock y mandarlo de la nave a la superficie. Hoy en día, físicos canadienses han sido capaces de teleportar el 99% de una molécula de hidrógeno desde New York, digo canadienses porque estaban trabajando allá en Stony Brook, hasta Sydney y fueron capaces de teleportar el 99%, el 1% que no llegó fue por pérdidas, por efectos de mecánica cuántica, de cosas de que no puedes medir al tiempo. Pero bueno, es como por contarles pildoritas. Entonces, todas estas cosas que nos rodean, lo que hemos visto en películas, en series, quizás en libros, nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Será posible viajar a la velocidad de la luz? ¿Será que alguna vez todos estos sueños fantasiosos, estas ideas locas que hemos tenido, que algunos escritores han tenido, se podrán cumplir? ¿Veremos al hombre alguna vez viajar a la velocidad de la luz, surcar el cosmos, yendo de una galaxia a otra, a la velocidad de la luz, o a través de un hueco negro, o a través de un hueco de Carter Penrose? Pues, si la vida nos da para ellos sería genial verlo, pero por lo pronto son meras ideas. Y entonces, ya hablando de todo esto, un poquito, la central motivación para mí es cosmos. Cosmos fue, en mi infancia, quizás fue como la piedra angular, fue lo que a mí me marcó para ser físico, porque Carl Sagan tuvo ese genio, esa chispa de saber transmitir la física en palabras para profanos, es muy, pero muy, pero muy sencillo. Y lo que yo rescato de él es la siguiente frase, nosotros somos viajeros del cosmos, nosotros provenimos de un Big Bang, todo en el universo siempre ha estado en movimiento, las moléculas de nuestro cuerpo, los electrones que forman parte de los átomos que están allí, los quarks que están adentro de los núcleos moviéndose, todo se está moviendo, siempre vamos a estarnos moviendo, la misma tierra no se encuentra quieta en un punto en el espacio como en antiguo pensaban, no, se está moviendo, la misma galaxia se mueve, el universo entero está inmerso en su propia dinámica, entonces nosotros, sin quererlo, somos viajeros del cosmos, somos viajeros del universo. Entonces él se preguntaba, ¿cómo sería el día? El día que nosotros fuéramos capaces de aceptar esta grandiosa cualidad de ser viajeros y aprovecharnos de ella? ¿Y qué es? Descubrir el mundo que nos rodea, la naturaleza, la física es eso, la física es la lectura íntima de lo que nos está rodeando, más que cualquier cosa, física no es un tiro parabólico, la física es todo lo que nos rodea, desde cómo se cuece un arroz, hasta cómo se crea una estrella en el lugar más recóndito del universo. Entonces, ahí está, desde el más temprano instante del universo hemos estado caminando con él, solo que lo hemos hecho desde la tierra. Carl Sagan. Pues bien, ahora sí, vamos a hablar de la luz. Creo que voy un poco rápido. Entonces, ¿qué es la luz? Esto va a ser interactivo, espero. Entonces, clic, ¿qué es la luz? ¿Qué les han contado? ¿Qué les han dicho? Sus clases de física, no sé, los Simpson, Futurama, ¿qué saben? Bueno, es una forma de energía. ¿Qué más es la luz? Dime. Bueno, se comporta como onda y como partícula. Bueno, ¿y qué es entonces? ¿Una onda o una partícula? Bueno, ¿y qué más es la luz? Más íntimo. ¿Qué es la luz? ¿Qué hace la luz por ustedes? Uy, por aquí tenemos público. No, espérate, yo me acomodo. No, me toca en once dimensiones para poderlos ver a todos. Bien. La luz es dual, ¿vale? Es onda y es partícula. Por aquí no lo habían dicho. Pero, ¿qué hace la luz por nosotros? Muy bien. La luz es el instrumento que nos permite interactuar con nuestro universo. Para nosotros no es, es muy natural y por eso lo pasamos por alto, es las cosas que la física hace por nosotros. La luz, ¿cómo hace un ser humano, un animalito, cualquier cosa que pueda ver para ver? ¿Alguna idea? Correcto. La luz tiene que golpear un objeto y luego ese reflejo es lo que nos llega a nosotros y según la longitud de onda con la cual refleje es el color que nosotros estamos viendo. Bueno, eso es muy técnico. Entonces, ¿la luz qué es? La luz es el instrumento que nos permite interactuar con nuestro universo. Entonces, primera idea. Es un instrumento que nos permite interactuar. Muy bien. ¿Cómo interactuamos con nuestro universo? ¿De qué manera? Por ejemplo, vamos a hacer una clase de física básica. Entonces, esto es física for dummies por un dummies. Entonces, primera, ¿qué es interacción o qué mide la física? No, primero, ¿qué es la física? Estamos hablando de física, estamos hablando de viajes a la velocidad de la luz, pero no hemos dicho lo más importante. ¿Qué es la física? Todos a la física. ¿Por ahí la antena normal? No. Y aparte que es una ciencia, ¿qué hace esa ciencia? Nos permite entender el mundo que nos rodea. Bien, ¿cómo? Casi, que estudia la reacción de un objeto sobre otro. ¿Y eso cómo se llama? No, 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 no. Más puramente básico, más básico, más básico. ¿Y esas leyes qué son? ¿Cómo te das cuenta tú de que aquí hay una silla? ¿O cómo te das cuenta de que yo te estoy hablando? ¿Qué tenemos que hacer para darnos cuenta? Ver, oír, ¿y eso se llama? ¿Una qué? Una interacción. La física es una ciencia de interacciones, ¿ya? Y como estudia las interacciones de el universo con lo que contiene el universo, nosotros definimos cuatro interacciones básicas. ¿Cuáles son esas cuatro? Sí, las fuerzas, las mal llamadas fuerzas, muy bien, sí. Las cuatro fuerzas fundamentales, ¿cuáles son? Ustedes se ven las rodillas y ven dos de ellas. ¿Dime? Electromagnetismo, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Y esa cómo se llama? La gravitacional. Vamos, esa es electromagnética. Por ejemplo, gravedad. Gravedad es la interacción que permite que los cuerpos se acerquen unos a otros, es decir, un cuerpo con más masa jala a otro con menor masa. Ustedes cuando eran chiquitos y cuando intentaban correr, el equilibrio les ganaba porque su centro de masa se desplazaba y se llevan de cabeza y se raspaban las rodillas. Pues si ustedes se miran las rodillas, ven lo que hace la gravedad por ustedes, les pelan las rodillas. Bien, el electromagnetismo. El electromagnetismo es la fuerza que hace que los objetos se puedan mantener unidos, lo que hace que esa silla y esa silla no se junten en una sola conjunto de átomos, sino que se mantengan dispersos. ¿Por qué? Porque cargas de igual signo, ¿qué hacen? ¿Y cargas de signo opuesto? Se atraen, correcto. Las cargas de esta silla están en total equilibrio, positivas y negativas con estas y por ende no se van a traslapar. ¿Dónde vemos efectos del electromagnetismo? En la luz, por ejemplo. La luz es una onda, electromagnética. ¿Dónde más? En las rodillas. ¿Y por qué? Nuevamente, cuando la gravedad los empuja, ustedes tan chiquitos están corriendo, la gravedad los empuja, el centro de masa se desplaza, les gana la cabeza, se cae en el suelo, se raspan las rodillas. La fuerza que impide que las moléculas de su cuerpo se fundan con las moléculas del suelo es el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque se repelen. Entonces, cuando se miren las rodillas, claro, fue el electromagnetismo lo que impidió que yo me fundiese con el piso del tamaño tramacazo que me di. Algunas veces, la fuerza con la cual tú te impactas es lo suficientemente grande que rompe los objetos. Entonces, por eso, cuando tú dejas caer un vaso, por más electromagnetismo que haya, el vaso se rompe. Entonces, ahí están, dos de las cuatro fuerzas explicando cosas que pasan. Las otras dos fuerzas no son tan perceptibles debido a que su fenómeno, su fenomenología está al interior del núcleo del átomo. Ellas las tocaremos al final un poquitico, pero como por mencionarlas. Pero, la idea con la cual quiero que se queden es, el mundo, el macrocosmos, que es donde nosotros vivimos, está regido por dos fuerzas, por el electromagnetismo, que es lo que los tiene ustedes ahí sentados separados, y por la fuerza de gravedad, que es lo que mantiene el sistema del universo funcionando. Ahora sí, la luz. La luz es una manifestación de la interacción electromagnética. Entonces, es cierto, es una partícula. ¿Eso cómo lo vemos? Cuando cogemos un prisma y mandamos un haz de luz, vemos que se dispersa. De hecho, la luz, como les venía diciendo, desde antiguo, junto con la electricidad, por ejemplo, ha sido el de los fenómenos que más ha intrigado al hombre. Los griegos se sentaban a pensar teorías, y teorías, y teorías sobre qué era la luz, qué era todas estas cosas, y nunca llegaron a nada. Todo lo que dijeron es que ha de ser algo etéreo que está allí, que permite que podamos ver, y tenían razón. Posteriormente, Sir Isaac Newton, muy conocido por su manzana, el hombre de las tantas cosas que hizo fue estudiar la luz, y él, al estudiar la luz en un prisma, se dio cuenta que la única manera por la cual un prisma podía dispersar la luz era si se consideraba que era un haz de luz que llegaba y que cuando interactuaba, lo abría, como un rayo. Entonces, si era un rayo, era una partícula. Entonces, él dijo, la luz son partículas. Contemporáneo a él, hubo otro patrón que dijo, no, la luz son ondas. ¿Por qué? Porque cuando él colocó un objeto, le proyectó la luz, se dio cuenta que en los bordes más cercanos, la sombra se difuminaba. Si ustedes miran el suelo, ven que la sombra se difumina, no es totalmente definida. ¿Por qué? Porque la luz intenta bordear el objeto y seguir. ¿Quién hace eso? Las olas en el mar, correcto. Ese es el chiste de un rompeolas. Cuando una ola viene, colocas un rompeolas, el objeto es que la energía se disipe y queden olas más pequeñitas. Pero la ola rodea al rompeolas. Entonces, Huygens dijo que la luz eran ondas. Pero Newton le dijo, no, no es cierto. Pasaron los siglos y resulta que no. Aquí tenemos el espectro electromagnético, que es como el barrido de todas las ondas de luz que hay. Desde las más energéticas tenemos los rayos gamma, que es como lo que se produce en las colisiones de partículas elementales. Es luz de muchísima, muchísima energía. Si ustedes entrasen en contacto con ese tipo de luz, les quemaría la piel. Bajando intensidad un poco, son los rayos X. Ustedes saben que hacen los rayos X. ¿Para qué sirven los rayos X? ¿Ni idea? Para hacer radiografías. Ven que pueden ver ustedes huesos, tejidos y demás con rayos X. Luego está el ultravioleta, que es luz de alta energía, pero no de tanta. No es visible. Esa linea blanca que está ahí en el centro es la luz visible. Son los colores que nosotros podemos ver. Desde la más energética, el azul, el violeta, hasta la menos energética que sería el rojo. Bajando en energía, tenemos luz que se comporta como las microondas. Que son las ondas, por ejemplo, de radio, esta clase de cosas. Son ondas de muy baja frecuencia y de una larga longitud de onda. Son las que usamos, por ejemplo, para comunicarnos con los celulares, con los radios. Y por último, pues están las ondas que generamos en circuitos o osciladores eléctricos. Como por ejemplo, si ustedes miran los leds de telefónica, cuando alguien varíe una frecuencia, verán que la luz empieza a pulsear. Ese pulso es frecuencia de un circuito así. Pero bueno. Entonces, en esa época, habían dos versiones. Ambas muy válidas porque la física que se usaba para describirlas daba resultados verídicos. Entonces, para unas cosas la luz eran partículas y para otras eran ondas. Tuvieron que pasar algunos siglos hasta que apareciese la mecánica cuántica y nos formulase la dualidad de la cual ustedes hablaban, donde la luz se comporta como ondas y como partículas. ¿Y de qué depende? Depende de la energía que la luz tenga. Por ejemplo, luz que se encuentre a más o menos frecuencia de los gamas, es una frecuencia muy alta, es una longitud de onda muy pequeña y se comporta como una partícula. Entonces, ustedes cogen un rayo de luz muy energético y se lo disparan, por ejemplo, a un átomo, el golpe es tan fuerte que le puede quitar electrones. Es equivalente a jugar billar con ondas de luz. Es el mismo efecto. Pero en cambio, si estamos al otro lado, a muy baja energía, entonces la luz ya se va a ver como una onda y entonces tiene propiedades de onda. Entonces, a muy altas energías la luz es una partícula y a muy bajas energías es una onda. Eso lo explica la mecánica cuántica. Bien. Entonces, ya tenemos alguna idea más o menos de lo que es la luz. Y entonces, ah bueno, hablando un poco de cuántica. Nuestro modelo actual de la física, ah, ahí están aplicaciones. Por ejemplo, allí lo que vemos es un modelo de cómo se hace para ver con luz. Y es lo que yo les decía, uno manda fotones de muy alta energía, ellos pegan en el material, rebotan y nos dan un perfil, como lo que vemos acá. Y al otro lado, vemos los efectos de onda que tiene la luz, como por ejemplo, difracción, que es lo que ustedes ven aquí al borde cuando miran la sombra difuminada. Todo alrededor tiene física y no se han dado cuenta. Bien. Según la energía que tenga, sí, bien. Perfecto. Entonces, ah bueno, ya que hablo de cuantización, la luz, por la mecánica cuántica, como se puede comportar como partículas, según la energía que ella tenga, la luz viene en paquetitos. Vienen módicas presentaciones de un fotón. Entonces la luz puede, un fotón tiene la propiedad de poder arrancar electrones según la energía que tenga. Ustedes nunca van a ver luz en forma continua, sino ustedes todo lo que van a ver son punticos que van llegando. Si pudiésemos ver a la velocidad de la luz, lo que veríamos cuando una imagen se forma, son puntos que van llegando. Si la luz fuera continua, veríamos la imagen aparecer en el acto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Dime. ¿No te oigo? ¿Un fotón? Ajá. ¿Le llama por diferentes fotóns de...? ¿Claro? Por... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por ejemplo, en el universo... Voy a meter la pildorita de cosmología. En el universo, la única evidencia que tenemos fehaciente de que hubo un Big Bang, es un tipo de radiación, que se llama la radiación cósmica de fondo. Y esa es una radiación que está en el orden de los microondas, es decir, es de muy baja energía. Esos fotones se mueven muy lentamente. Entonces la diferencia, quiero decir lentamente, en el sentido de que tienen baja energía. Van a la velocidad de la luz, ¿ya? Pero la energía asociada es muy pequeñita. Demasiado, es muy pequeñita. Comparados, por ejemplo, con fotones que se generan en las estrellas, como los rayos X, que tienen energías millones de miles de veces más grandes que la que tiene ese fotón en particular. ¿Y por qué son importantes? Cuando ustedes prenden un televisor, los que tuvieron televisores viejos análogos, cuando sincronizaban la frecuencia, ustedes veían una lluvia de puntos, ¿no? El 10% de eso son fósiles del Big Bang, son fotones de CMB, ¿ya? Y esos punticos que ustedes ven llegar, es por la frecuencia tan baja que tienen, por la baja energía que tienen. Ahí se dan cuenta, esos punticos que están lloviendo, son los pulsos de los fotones porque están a muy baja frecuencia. Si estuvieran a muy alta frecuencia, ustedes verían la imagen continua, como pasa, por ejemplo, cuando ustedes ven cualquier objeto. Como tienen una luz, una luz, una energía mucho más alta, entonces tú ves el color continuo. Porque los fotones están llegando muy rápido, ¿sí? Pero la diferencia en sí es la cantidad de energía que tiene, ¿vale? Y con ella misma pueden interactuar. Si tú, para poder quitar, por ejemplo, un electrón, necesitas un fotón que tenga una energía de dos cuantos de energía. Y si llega un fotón que tiene solo uno, pues no lo puede quitar, entonces ¿qué hace? Rebota. Pero si tiene la energía suficiente para quitar lo que hace, pues es absorbido, la quita y se va. Ese es el efecto de lo que hace un fotón, más o menos. Entonces, según la mecánica cuántica, los fotones están cuantizados según su energía. El paquetico de energía que tienen ellos es discreto. Entonces se pueden mover solamente en una unidad de energía, dos unidades de energía, etc. Y según esto, por ejemplo, ese GIF me gustó bastante por eso, porque muestra la luz como puntos. Lo que yo les decía, si ustedes pudiesen ver a la velocidad de la luz, como hace el caballero dorado de Leo, los que vieron Saint Seiya, que lanza golpes a la velocidad de la luz y dice, solamente me podrás vencer hasta que veas mis golpes a la velocidad de la luz. Él vería puntos llegar. Vería un punto que llega, otro punto que llega y otro punto que llega. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Dos puntitos que se van generando en un láser. El láser va mandando puntitos. Porque la luz está cuantizada. Ese es un efecto que muestra que la luz está cuantizada. Y ese tipo de luz se llama coherente. Bien. Entonces, como la física es una ciencia de interacciones, al igual que todo, para poder interactuar, la física tiene que usar mediadores. Por ejemplo, el típico ejemplo que yo suelo dar es este. Ustedes están, digamos acá, y quieren hablar con alguien. ¿Ustedes cómo hacen para hablar con esa persona? Por ejemplo, yo quiero hablar contigo. ¿Cómo haces tú para hablar conmigo? ¿O cómo te das cuenta tú que yo estoy acá? ¿Ni idea? Un poco más intuitivo. Dime. Bueno, esa es una. Y si tú cierras los ojos, ¿cómo te das cuenta? Vale. Y si no me oyes, ¿cómo te das cuenta que yo estoy acá? De una forma todavía más intuitiva. ¿Cómo hace un niño para buscar cualquier cosa? Tocar, exacto. Entonces, una forma de interactuar es tocando, golpeando. Y la más típica que suele pasar, que nosotros cuando niños lo hemos hecho alguna vez, es que si vemos a nuestro amiguito por allá en la esquina, cogemos la pelotita cuando estamos jugando, por ejemplo, ponchados, lo vemos allá, le damos el pelotazo. Cuando le damos el pelotazo, él se da cuenta de quién le dio el pelotazo. ¿Por qué? Pues porque lo siente. ¿Ya? Entonces, la física, para poder hablar de estas interacciones, tiene que hablar de mediadores. Entonces, una partícula que se encuentra por acá, para poder saber que hay otra que está por acá, ella tiene que mandarle un pelotazo a la otra, para que se despierte e interactúe. Y ese pelotazo que le manda se llama partícula mediadora. En el caso de la interacción electromagnética, de la que hablábamos hace un rato, el pelotazo que se manda es el fotón. Una onda de luz. Cuando una partícula cargada está en este punto, y luego aquí hay otra, y se están acercando, la única manera que tienen para poder saber que ésta está cerca de ésta, es a través de fotones. Y cuando ésta emite un fotón, ésta lo recibe, y entonces siente la señal, y sabe que aquí hay una partícula. Y según la partícula que la haya emitido, ella reacciona. Entonces, si es una partícula positiva, y ésta es una partícula positiva, ¿qué hacen esas dos? ¿Se acercan o se repelen? Se repelen, exactamente. Y si ésta es negativa, y ésta es positiva, ¿qué van a hacer? Se pegan, correcto. A la luz de la mecánica, de las leyes del movimiento, esto es muy didáctico, vamos a estudiar Física 1 del colegio. Las leyes de Newton dicen lo siguiente. ¿Qué dicen las leyes de Newton? Bueno, esa es una. Pero la más importante de todas. ¿Cuál? ¿Qué dice? Inercia, pero... Bien, pero más intuitivo. Dime. Correcto. Si un cuerpo está en reposo, está en reposo, a no ser que algo lo afecte. Vale. Esa es una primera versión. Pero más intuitivo. ¿Qué tiene que pasar para que él cambie su estado de movimiento? Dime. No. No necesariamente. Tiene que pasar algo. Y ya se puso técnico. ¿Que la sumatoria de fuerzas qué? ¿Vale? 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 Muy bien. Un palabra es un poquito más abajito. Eso sería que haya algo que lo esté afectando. Por ejemplo, el computador. Él está en reposo. Se movió. Uy, me van a regañar porque lo moví. Entonces... Y me regañaron. ¿Vieron? 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 Eso fue física. ¡Ay Dios! Lo estaba buscando. ¡Ay, ay, ay! Fue culpa de Newton. Yo no hice nada. Bien. Auxilio. Ya. No, ya se soltó el cable VGA. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que la fuerza lo que hace es cambiar el estado de movimiento de la partícula. Entonces, si la partícula de carga positiva que está aquí siente un fotón que llega, ese fotón lo perturba y le cambia su estado de movimiento. Entonces se va a mover. Ahí está contenida toda la física de 300 años en solamente un golpecito de un fotón que va para acá. Acción y reacción. Como él sintió el fotón, él también tiene que contestar. Entonces le emite otro para que él también sienta y se acerquen o se repelan. Entonces, eso es más o menos la física cuántica vista en palabritas. Y eso lo estamos representando con eso. Eso que está allá se llama un diagrama de Feynman. Y lo que está mostrando es cómo un fotón afecta la trayectoria de una partícula cargada. La primera línea, digamos, muestra que está en movimiento constante. O sea, no hay nada que lo esté afectando. Entonces, lo único que lo puede afectar, ¿qué es? Otra partícula que venga por el otro lado, que entre en su radio de interacción, le mande un fotón y ella conteste. Como respuesta, el electrón cambia su trayectoria. Y entonces, ¡voilá! Se hizo la luz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vale, otra vez. ¿Qué no entendiste? Ese dibujito. A ver. La línea que está aquí abajo es el fotón. Es una partícula cargada que está entrando. La línea que está arriba es otra partícula que también está llegando. Aún no han sentido nada. Están muy lejos todavía para poder interactuar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se encuentran a la distancia justa para poder comenzar a interactuar, lo que les decía. El electrón tiene que mandar... Uy, gracias. El electrón tiene que mandar un fotón que esta partícula lo va a recibir. Como respuesta, el que hace, cambia su trayectoria. Por eso, él va bajando y entonces sube. Pero como hay acción y reacción, ¿qué pasa? Que él manda otra vez el mismo fotón, lo devuelve a quien lo emitió. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que venía? Dime. Cambia su trayectoria. Exactamente. Física cuántica vista a los ojos de Newton. ¿Sí? La idea que quiero que nos quede es que un mediador, como todo en la naturaleza, lo que hace es cambiar el estado de movimiento de las cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo afecta. Se finiva. Bien. Listo. Entonces, ya para entrando en calor. ¿Qué magia encierra la velocidad de la luz? Esto tiene que ver con una teoría que surgió hace unos 100 años, por un hombre llamado Albert Einstein, que fue el primer físico teórico como tal en aparecer, porque él hizo física sin tener un experimento a su alcance. Él simplemente se sentó a pensar en sus ratos libres, ¿qué pasaría si yo hiciera tal cosa? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y lo que él hizo se llamó en su momento Gedanken Experiment, un experimento mental. ¿No? Entonces él, entre todas esas cosas que pensaba, llegó a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones se llaman la relatividad especial. Entonces, para poder hablar de cómo sería viajar a la velocidad de la luz, tenemos que hablar un poquito de lo que es la relatividad especial. Entonces, lo primero, como postulado central, Einstein se dio cuenta que la velocidad de la luz es el límite. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguno de ustedes sabe? Sabemos que es muy rápida, pero no sabemos más. ¿Dime? ¿300 mil kilómetros por segundo? Correcto, 300 mil kilómetros. Entonces, por 10 a la 8 metros por segundo, sí. Bien. ¿Qué más se dio cuenta de él? Por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando, este es un experimento mental que se suele hacer en cualquier clase de Física 1. Y es, supóngase que ustedes están parados acá, y por aquí pasa un coche que va a velocidad constante. En el coche va otra persona con una pelotita. El quien va en el coche deja caer la pelota. Y ambos eventos los ven quien va con el coche y quien está fuera. Ojo, el que va pues en el coche se va moviendo y el que está afuera pues puede ver, pero está quieto. Pregunta. ¿Qué ve cada uno de ellos? Dime. Ven. Pues el que va en el coche, observa que la pelota cae hacia abajo. Y el observador fuera ve que la pelota hace el movimiento de coro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso depende de la posición del observador. Más o menos. Esto tiene que ver con las interacciones. Entonces, como dijimos, el observador que está quieto ve el objeto moverse con una cierta velocidad y va el carrito moviéndose. Y la pelota se deja caer, pero ya va la velocidad que el coche le está colocando. Entonces, él va a ver un tiro parabólico. ¿Por qué? Porque la velocidad con la cual se mueve este es mucho más lenta que la velocidad de la luz. Si fuese comparable, vería otra cosa. Esto lo vamos a ver. Y quien está ahí dentro, pues como va con el carro, él siempre se va a ver con la pelota. Entonces, el ve, la pelota cayó. ¿Ya? Bien. Esa clase de cosas se llaman relatividad galileana. Y lo que pasaba allí era que si yo quería comparar movimientos, digamos, en un marco quieto, es decir, yo acá, y medir lo que el personaje que vaya caminando como a velocidad constante ve, entonces yo todo lo que tenía que hacer era sumar velocidades. Entonces, si yo quisiera saber la física que él ve, pues entonces yo lo que tenía que hacer era, a lo que yo veo, a lo que él ve, perdón, tiene que sumarle la velocidad que él lleva más la que midió. Eso tiene que ser igual a la que yo estoy viendo, porque la física es una. ¿Sí? Si yo cojo una pelotita y la tiro contra la pared, todos en esta sala se dan cuenta de ello. Estén quietos o se estén moviendo. Eso es una ley fundamental de la física. Todos los observadores tienen que ver lo mismo, a cualquier velocidad. Entonces, él vería la pelotita que pega y él también la vería, pero con una cierta velocidad diferente. Entonces, esa regla de sumar velocidades es válida si estamos muy lentamente. Si estamos cerca de la velocidad de la luz, ya no podemos decir eso. Como la velocidad de la luz es el límite, nada puede viajar más rápido que ella. Entonces, si estamos montados en un fotón, viajando a la velocidad de la luz, y vemos otro personaje que va a la velocidad de la luz un poquito más rápido, no, no se puede. ¿Ya? Dime. ¿Por qué Einstein descubrió, cómo descubrió que era la velocidad más rápida del universo o la luz? Pues que nada puede ir más rápido. Esa es una pregunta complicada, pero con una respuesta muy fácil. Y es la siguiente. Unos años atrás, otro físico, teórico también él, pero no con la misma habilidad mental que tuvo Albert Einstein, pudo sintetizar toda la física, pudo, o más bien me toca situarlos en el marco de la física en el siglo XIX. La física en el siglo XIX tenía cuatro grandes teorías. La mecánica, que describía los movimientos de planetas, había funcionado perfectamente, predijo planetas, describía órbitas, se podían hacer máquinas con ellas. La termodinámica, de hecho, a finales del siglo XVII, ustedes recuerdan, hubo la famosa revolución industrial con James Waddle y las máquinas de vapor. Estaba la óptica, que funcionaba perfectamente, se podían hacer máquinas ópticas, telescopios, microscopios, interferómetros. Y por último estaba el electromagnetismo. Pero eso era algo muy aislado, aún no tenía aplicaciones. Sabían que había imanes porque desde la antigüedad los griegos jugaban con imanes. Sabían que había cargas eléctricas porque Amper las midió. Pero no había ninguna conexión entre todas esas ramas de la física. La física estaba desunificada. Entonces, ¿qué pasó? Maxwell se dio cuenta que óptica, es decir, luz y electromagnetismo, es decir, cargas, eran las dos caras de la misma moneda. ¿Bajo qué supuesto? Que la luz se tiene que mover a una velocidad constante, fija, llamada C, velocidad de la luz. Y las cargas tienen que radiar en esa misma velocidad. O sea, los campos eléctricos que generan esas cargas tienen que propagarse a esa misma velocidad. Entonces, él llegó a la conclusión que lo que una carga radia es luz. Y es cierto. ¿Ustedes han hecho el experimento de coger un briquet y encenderlo? Yo no fumo, pero de vez en cuando enciendo un briquet. ¿Qué pasa? Yo me subo porque estoy tapando, no sé, ni lo. No soy transparente, qué lástima. ¿Qué pasa cuando ustedes cogen un briquet y lo encienden? ¿Qué ven? ¿Alguien tiene un briquet acá? Vamos a jugar de piro a manos hoy. Si se quema, no fue mi culpa. Observemos bien. ¿Qué vieron? Chispas. Exactamente, chispas. ¿Y a qué se deben las chispas? Muy bien, a la fricción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dos materiales chocan, gracias, ya ellos desprenden electrones y los electrones empiezan a mover. Y apenas empiezan a mover, emiten fotones. Las chispitas que ustedes están viendo. Maxwell se dio cuenta de eso. Y entonces, ahí conectó que la luz se tiene que mover a una velocidad constante, que es C. Y los campos que lleva una carga, tienen que propagarse a esa misma velocidad. Eso lo dijo. Pero aún quedaba otro problema. Y es que, en vista de lo que yo les contaba, que si yo voy en un carro moviéndome y veo la física, a bajas velocidades, es decir, a la velocidad de la cual yo me muevo, veo las mismas cosas. Si yo me moviese a la velocidad de la luz, con esas mismas leyes las cosas cambian. Entonces, se veían dos cosas diferentes. Entonces, la única idea que existió, de hecho, que Albert Einstein vio, fue decir que la velocidad de la luz tenía que ser una constante. Si él decía que la velocidad de la luz era una constante, solucionaba ese problema. Porque entonces ya todos los observadores verían exactamente lo mismo. Pero eso es simplemente por lógica. Él dijo, si la luz es una onda y todo se propaga como interacciones, entonces las interacciones pueden ser como ondas. Entonces, si la luz se mueve en el vacío, como sé, las interacciones también. Entonces, nada puede ir más rápido que sé. Eso fue lo que él dijo. Y de buenas que le pegó. Tuvo que pasar mucho tiempo para poder ver esto. Entonces, Einstein se dio cuenta de eso. Que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, que si yo empiezo a correr, voy con una velocidad B y un fotón me pega y me lleva a C. Sería exactamente lo mismo como si yo estuviese quieto y él me pegara y me llevara. Siempre llegaría a C. Experimento mental. Como para comparar. Supóngase que tenemos el Sol y la Tierra. ¿Qué pasaría si yo en ese momento quitase el Sol? A la luz, por ejemplo, de Newton. De la ley de acción y reacción. Si yo quito el Sol, ¿qué pasa con la Tierra? Dime. Se va. ¿Al cuánto tiempo? Dime. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una cosa que era instantánea. F1,2 igual a menos F1,2. Bien. Ahora miremoslo desde el punto de vista de Einstein. Si yo quito el Sol y queda la Tierra, ¿qué pasa? Exactamente. Exactamente. A los 8 minutos nos damos cuenta que el Sol no está. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Exactamente. Porque la gravedad, como cualquier otra interacción, tiene que viajar a qué velocidad? Todos en coro a la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, todas las demás interacciones están limitadas a eso. Debido a que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo que un observador ve en el universo está limitado. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí, porque estamos lentos, podemos ver todo. Pero si nos moviésemos más rápido, veríamos que tenemos un campo de visión limitado. Dime. Por favor. Dime. Con respecto a eso, el equivalente entonces de una interacción gravitacional, lo que sería el fotón en una interacción eléctrica, ¿a qué correspondería? Muy buena pregunta. Bueno, o sea, pues es que es lo que va a mi pregunta. Si se supone que a los 8 minutos, o sea, ya se daría cuenta que el Sol no estaba, suponiendo que el equivalente de la interacción gravitacional, pues, ¿qué se llamará? No sé, gravitón o algo así. Listo. A los 8 minutos se va, supuestamente va a interactuar allá, pero si ya no existe, ¿con qué va a interactuar? ¿Cómo el fotón sí está interactuando con una carga? Muy bien. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Ese es uno de los problemas más tremendos de resolver que tuvo la física, pero también ya se resolvió. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la simultaneidad. ¿Cuándo dos eventos son simultáneos y cuándo no? Entonces, por ejemplo, yo digo que dos eventos son simultáneos si suceden en el mismo tiempo. Por eso, la ley de Newton, la tercera ley de Newton, tiene validez solamente cuando yo la aplico sobre el mismo punto, ¿no? Si donde yo aplico y que me hace la reacción, están en el mismo sitio. Si están en el mismo sitio, al mismo tiempo, es simultáneo. En cambio, si la fuerza es como el caso de la fuerza gravitacional, que son dos puntos distintos, la fuerza donde se aplica, a donde se mide, tarda un cierto tiempo en viajar la señal de aquí hasta allá. Entonces, en ese tiempo, cuando la señal se emitió, un tiempo posterior, quien la emitió se pudo haber movido. Y no importa. Entonces, la señal que nos llega fue lo último que el Sol emitió antes de desaparecer. Por eso, nos llega. Y eso es debido a que, pues no lo quería decir porque no iba al tema, pero lo digo. Porque la gravedad se puede ver como una deformación del espacio-tiempo. Una tela, como cuando ustedes se sienten en una silla, es perfecto. Ni me han dado a hacer. Cuando ustedes se sienten en una silla, la silla se curva. La gravedad es exactamente el mismo efecto. Entonces, si hay una masa muy extensa, la curvatura que está aquí es lo que hace que los cuerpos más livianos se vayan hacia él. Entonces, si yo quito el cuerpo que está curvando el espacio, el espacio se aplana. Entonces, esa onda tarda, esa onda de espacio, onda gravitacional, tarda un cierto tiempo, 8 minutos, en llegar hasta donde está la Tierra. Y a los 8 minutos nos enteramos. ¿Pero por qué? Porque tarda un cierto tiempo en viajar. No es instantáneo. Es por eso. Espero que ya podamos contestar tu pregunta. Dime. ¿Quién envía? La parte... Ajá. Ambos. Siempre están emitiendo. Siempre están emitiendo. Por eso hay campo eléctrico. Ambos están emitiendo. Claro, ambos. Ambos están emitiendo. Solo que el efecto más grande, ¿quién lo tiene? La masa más grande. Entonces, el efecto de la Tierra en el Sol es minúsculo. Claro, claro que sí. Exactamente. Es igual. Es el mismo concepto, solo que en vez de cargas eléctricas, son cargas de masa. ¿Vale? Bien. Sigamos. Entonces, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y la otra ley importantísima es que todos en el universo tienen que medir exactamente la misma velocidad de la luz. ¿Y eso qué implica? Que la física es la misma para todos los observadores. Eso nos pone una limitante increíble. Porque si quisiéramos ir a Alfa Centauro, que es una de las estrellas más cercanas, voy a decir una burrada, es una de las estrellas más cercanas, que está como a 50 años luz, creo. ¿Alguna de estos lomo que me corrija, por favor, a cuántos años se encuentra Alfa Centauro? 4.5 años luz. Bien, qué burrada que estaba diciendo. Tardaríamos, por más rápido que fuésemos, cuatro años en llegar. No hay forma de ir posiblemente más rápido. Entonces, imagínense ustedes si quisiéramos ir a una estrella que se encuentre a 80 años luz de distancia. En una vida no alcanzamos a llegar. Es la primera limitante que nos pone el viaje a la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido, así que nos encontramos sometidos a lo que ella pueda viajar. Simple. Entonces, por ejemplo, un viaje al estilo Star Wars, donde se van de un extremo de la galaxia al otro, se van de Dagobat, por ejemplo, a Coruscant y decían, ah, sí, llegaron, no me puede. Porque la luz tiene un tiempo finito en llegar hasta allá. Bien. Dime. No, pues, nada, no va, pero los agujeros de gusano, o sea, que casi siempre hablan de que no vamos a usar el agujero de gusano y vamos a ir de un punto A a un punto B, así. Eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. La cuestión con los agujeros de gusano es muy diferente y es que son túneles que conectan dos puntos diferentes del mismo universo de forma instantánea. ¿Ya? Pero eso es matemática, eso no es física. Eso son conjeturas matemáticas que surgen de la teoría. Dime. Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Maguello habla de la teoría de que alguna vez, en el comienzo del universo, la velocidad de la luz fue mucho más rápida. ¿Ok? Y él con eso está contradiciendo, o contradice, no, o él dice, no quiero redundar sobre la inflación cósmica. ¿Ok? ¿Qué opinión te merece eso? De que alguna vez la velocidad fue mucho más rápida de lo que es ahora y, por consiguiente, en algún futuro va a ser mucho más lenta de lo que es ahora. ¿Qué opinión te merece eso? Excelente pregunta porque es una pregunta que se hace sobre el top de la física actual. Pues bien, tristemente como todas las teorías, es solamente eso, una teoría. No hay evidencia científica, física, observacional alguna que nos lleve a pensar siquiera que hay inflación. O sea, y mucho menos que hay velocidad de la luz variable. Así que es una alternativa, sí es cierto, porque inflación tiene unas cosas que violan la relatividad de forma flagrante, cosas que viajan mucho más rápido que la velocidad de la luz, pero, nuevamente lo digo, como teoría, desde mi punto de vista como físico, si tú encuentras una evidencia observacional, así sea indirecta, no tan indirecta, pero si la encuentras, merece ser analizada. De lo contrario, se queda en el mismo nivel en el que se encuentra la teoría de cuerdas, que es meramente una conjetura matemática. Pero, excelente pregunta. Bien, entonces sigamos. En resumen, la teoría de la relatividad nos pone dos condiciones. La física es la misma para todos, sin importar la velocidad de la cual vayan. Y la velocidad de la luz es una constante. Entonces, bien. Ya con esto, con esas dos ideas centrales. Uy, ¿qué pasó? Acá. Bien. Si no estoy en el Mac, me pierdo. Ay, Dios mío. Ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Auxilio, auxilio? Abajo a la derecha. Gracias. Ah, cancelar. Ya. Ahora sí, ya que hemos hablado de las cosas básicas de la relatividad especial, de nada puede ir más rápido que la luz y todos vemos la misma física sin importar la velocidad que ya vemos, podemos hacer el experimento mental de subirnos en un fotón. Que es lo que nos, creo que fue lo que nos sentó a todos acá, aparte de toda la carreta que ya que es lo que nos sentó a la velocidad de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz. Entonces, hagamos el experimento mental de subirnos a un fotón. Entonces, imaginémonos que tenemos la máquina física, una máquina capaz de viajar a la velocidad de la luz. Olvidémonos de la física que eso implica. Entonces, supongamos que existe una máquina que pudiese viajar a la velocidad de la luz. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué usarían? No sé. Dime. Un teleportador, dices tú. Chévere, es una buena idea. ¿Qué más usarían? No sé. ¿Ideas? Dime. Un transmilenio. Un transmilenio. No, el alcohol. Ah, el alcohol milenario. Uy, Han Solo, perdóname, por Dios. Bueno, el alcohol milenario, el Enterprise. Chévere. Entonces, supongamos que vamos a hacer el experimento. Pues yo usaría una bicicleta. Es mi experimento, así que puede usar lo que quiera. Yo usaría una bicicleta. Entonces, supongamos que tenemos un físico en una bicicleta y que tiene las piernas de Lucho Herrera y puede pedalear a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que nuestro físico empieza a pedalear. Entonces, él va a empezar a moverse, a acelerarse. Entonces, al principio vamos a ver, se empieza a mover, a acelerar, a acelerar y va a pasar algo muy curioso. Digamos que él arranca de acá y va para allá. Y digamos que por aquí ya va con 90% de la velocidad de la luz. Cuando él vaya aquí, quienes lo vean salir, es decir, quienes lo miren a la espalda, lo van a ver cómo. ¿Alguno tiene idea? Veo que están haciendo caras de se comprime, se dilata, se estira, se estalla. Un moped. Lo que va a pasar es que a medida que se va alejando, las ondas de luz que él rebotan se van a empezar a alejar porque él se mueve, la luz se emite, se mueve, la onda se va alejando y se empieza a estirar. Entonces, ¿qué pasa? Se va a ver como un manchón rojo. Se empieza a ver como un manchón rojo. Entonces, él va por acá y los que están aquí dicen, Dios mío, se puso rojo. De la pena. No, no, no. Es porque se está acercando a la velocidad de la luz y entonces las ondas de luz se empiezan a dilatar. Eso se llama efecto Doppler. ¿Listo? Supongo que son familiares con el efecto Doppler, ¿no? Lo que pasa con el carro de Fórmula 1, de piloto reciente de Fórmula 1, Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 hace unos años. Cuando él viene, ese es el efecto Doppler. Las ondas se van comprimiendo cuando se acerca y se van dilatando cuando se aleja. Bien. ¿Cómo más lo vemos? O sea, lo vemos que se empieza a qué? Bueno, ahorita. Ahora, los que están por acá, que ellos ven venir al sujeto, ven venir a Lucho Einstein pedaleando, entonces, ¿cómo lo van a ver? ¿De qué color lo van a ver? Lo van a ver azul. ¿Por qué razón? Dime. Se estaría acercando. ¿Pero por qué se ve azul? Exactamente. Porque la onda de luz empieza a comprimir. Entonces, lo vemos de color azul. En cosmología, paréntesis, en cosmología, una forma que tiene uno para medir objetos muy distantes es el corrimiento al rojo. Y es que cuando un objeto se encuentra muy lejos, en los confines del universo, él se puede mover cerca a la velocidad de la luz, más o menos. Y, de hecho, si se está moviendo, así no se acerca la velocidad de la luz. Si se está moviendo con cualquier velocidad, la luz que emite se empieza a dilatar, por efecto de sus mismos movimientos. Entonces, vamos a ver que las galaxias se van a ver un poquitico más rojas. O como el caso de Andromeda. Dime. ¿Cuál es la diferencia entonces, cuál es la diferencia entre un bombillo de luz azul y uno de luz roja? La energía que tiene. Para cada color tiene una energía diferente. Esa es la diferencia. Pero en este caso, la diferencia de color por el movimiento es por el movimiento. Porque cuando se mueve hacia adelante, las ondas se comprimen y eso implica que, ¿qué? Que si el paquetico se hace más pequeño, su frecuencia es más rápida, su energía se hace más grande. Entre comillas. Pero para compensar eso, tiene que hacerse más corta. ¿Y aquí qué pasa? La energía tiene que mantenerse constante. Si se aleja, entonces se estira y su frecuencia disminuye. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Quienes están aquí lo van a ver de color azul. Ah, les decía. Andrómeda es una galaxia que particularmente tiene una cosa que se llama corrimiento al azul. ¿Y eso qué significa? Según lo que les acabé de decir. ¿Se está alejando o se está acercando? Se está acercando. Entonces, en unos 5 mil millones de años, va a colisionar con nosotros. Así que podemos empezar a gritar, ah, desde ya. Entonces, bien. ¿Qué más pasaría? Entonces, como comienza a moverse. En resumen. Uy, aquí lo dije al revés. Por Dios, péguenme. Es cuando se aleje de nosotros. Y aquí es totalmente a... Cuando lo veamos alejarse. Mira eso. Por Dios. Es al contrario. Sí, por favor. Dios santo. Tengo muy mala secretaria. Están mayúsculas. Wow. Que se noten los nervios escénicos. Creo que era con F5, ¿no? Ah, uy. Me acuerdo. Upa. No. Si no, es que yo, la verdad, todo lo hago en PDF. Entonces, no. Bien. Entonces, si vamos aquí, ¿no? Ustedes me han dicho que esta. Yo les creo. Y vamos así. Como cosa personal. Esta es como la segunda, tercera vez que hago una charla muy divulgativa. Yo, por lo general, algo... Siempre estoy moviéndome en cosas un poco más elevadas. Entonces, soy un desastre haciendo este tipo de presentaciones en PowerPoint. Así que me excuso. Perdón, perdón. Soy mejor con las ecuaciones. Bien. Entonces, en resumen, dijimos que cuando venga hacia nosotros, lo vamos a ver azul y cuando vaya, lo vamos a ver rojo. Bien. Y aparte de eso, su longitud se va a contraer. ¿Cuándo? ¿Cuándo se contrae y cuándo se dilata? Muy bien. Cuando lo veamos alejarse, se va a ver. Es tenso. Entonces, vamos a usar un videito que tiene Carl Sagan de Cosmos. Me encantó. Es el mejor ejemplo que yo he visto de cómo se vería un viaje a la velocidad de la luz. Entonces, esta primera parte... No arrancó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Vea, pues! ¡Oh, guau! Si ven por qué es mejor Mac, yo insisto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a suponer que hay dos hermanitos. Entonces, el hombre se aleja y se empieza a mover a la velocidad de la luz. Vamos a medir cómo va a ser su movimiento. Entonces, si ven que a medida que se acerca a Carl Sagan, lo vamos a ver azul. Y cuando le empiece a girar, cuando dice empiece a alejar, ¿cómo lo vamos a ver? Se... Perfecto. Se contrajo. Pero cuando lo empecemos a ver alejarse, en el siguiente video, lo vamos a ver de color rojo. Entonces, si el video quedó un poco mal cortado. Entonces, a F5. No, F5 no. Esta. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué más efectos vamos a ver? A medida que el hombre se acerca a la velocidad de la luz, su cono de luz se va a hacer más pequeño. Entonces, vamos a hablar del cono de luz. El cono de luz es la parte del universo que el sujeto que se está moviendo puede ver. Entonces, cuando estamos a una velocidad muy pequeña, como estamos ahora, nuestro cono de luz es muy grande. ¿Por qué? Porque las interacciones que nosotros vemos, su velocidad, no se compara con la velocidad de la luz. Entonces, podemos interactuar con todo. A medida que nos empecemos a acercar a la velocidad de la luz, solamente podremos interactuar con las cositas que queden dentro de... O más bien, con las cositas que tengan una velocidad inferior o cercana a la velocidad de la luz. Cualquier cosa que tenga una velocidad superior o esté muy lejos, tal cual que la luz no lo alcance cuando yo me esté moviendo, queda por fuera. Entonces, no la puedo ver. Entonces, entre más rápido me mueva, lo que yo puedo ver, el horizonte que yo puedo ver, se empieza a encoger. Y es proporcional a la velocidad a la cual yo me mueva. Entonces, el cono de luz se hace más pequeño. ¿Bien? Y entonces, ¿aquí qué pasa? Veámoslo. Cuando se empiece a alejar, nuevamente, recapitulando, se viene para acá, al principio lo vimos de color rojo, luego lo vamos a ver azul. Entonces, cuando él se empieza a acercar a la velocidad de la luz, entonces el cono de luz, lo que él puede ver, se hace más pequeño. Y en los bordes, ¿quién tiene que ver de color rojo? ¿Por qué? Porque, nuevamente, las ondas de luz se tienen que dilatar y en el centro se tiene que ver de color azul. Entonces, la gente que lo vea se va a quedar muy extrañada porque cuando viene es azul y cuando pasa se pone rojo. Eso me recuerda a un chiste de, ¿ustedes han visto de Big Bang Theory? Observen lo que pasa con el cono de luz. Si él acelerase, el cono de luz se hace cada vez más pequeño. Bien. Pausa. Hablemos de, ustedes supongo que han visto de Big Bang Theory. Hay un episodio en la primera temporada donde Sheldon, yo siempre uso esas series para dar ejemplitos. Él se viste como el efecto Doppler. No sé si se han visto ese episodio. Y él se pinta unas rayas acá y unos círculos atrás. Y siempre le dicen, ¿y tú de qué estás vestido? ¿De una cebra? No, te voy a dar una pista. ¿Sí se acuerdan? Él se acuerda. Bien. Si él se hubiese querido disfrazar de efecto Doppler, la mejor forma de verlo, ¿cómo sería? Es como yo lo visualizo. Y de hecho eso lo voy a hacer para este 31. Y es, ¿una camiseta de qué color acá? Azul, correcto. ¿Y en la espalda de qué color? Rojo, ya, efecto Doppler. Sencillísimo. Bien, entonces... ¿Qué más veremos entonces? También suceden cosas con el tiempo. El tiempo no es el mismo para todos los observadores debido a que la luz tiene velocidad finita. ¿Por qué razón? Si nosotros miramos la mecánica clásica, para Newton, el solo hecho de decir que la fuerza que actúa sobre un punto es igual a la que actúa para el otro lado, eso implicaba que el tiempo era el mismo para todos. Entonces, un observador que estuviese aquí sentado conmigo, me diría exactamente el mismo tiempo a que si lo midiese, por ejemplo, en Andrómeda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo era universal para todo el mundo. Ese era un supuesto muy fuerte que tenía Newton. Y ese supuesto viola totalmente las leyes de la relatividad. ¿Por qué razón? Como la pregunta que me hicieron hace un tiempo, si yo quitase el sol y el tiempo que tarda en llegar, etc. A cada punto del espacio, yo tengo que fijarle un reloj. ¿Ya? Y cada punto del espacio va a medir un tiempo totalmente diferente en función de qué. De si yo al primero le mando un fotón, perdón, disparo un fotón, él arranca en ceros. Para que éste también pueda arrancar en ceros, tiene que sumarle el tiempo que tarda el fotón en viajar de aquí hasta acá. Entonces, este reloj ya va un tiempo adelantado cuando éste ya arranca. Entonces, así es como se sincronizan relojes en el universo. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo me mueva más rápido, el tiempo que yo mido, si yo tuviese un reloj conmigo, no va a cambiar casi. Se va a hacer, bueno, quiero decir que no cambia porque yo voy a seguir siendo el mismo. Yo veo la física exactamente igual. Pero quienes van afuera, ¿cómo lo van a ver? Van a ver que el tiempo se hizo más pequeño. Y yo, cuando mire para afuera, cuando voy en mi bicicleta, mire hacia afuera, lo que yo voy a ver es que el tiempo transcurrió más rápido. ¿Y eso cómo se llama? Eso es un efecto muy conocido que se llama la paradoja de los gemelos. Ya que es el típico experimento del gemelo que se monta en una nave, se va, va y vuelve, y él volvió como si nada. Y el hermano gemelo que se quedó en la tierra viendo el viaje, se ve anciano. ¿Por qué? Por exactamente el mismo efecto. Porque el tiempo no es el mismo para todos. Entonces aquí, Carl Sagan nos presenta exactamente el mismo efecto. Entonces, el hombre va a la velocidad de la luz, se está acercando, su tiempo no cambia, él no ha cambiado para nada. Él empieza a frenar, entonces el cono de luz empieza a ser más grande, porque ya puede interactuar. Y él busca a su hermano, porque lo dejó antes de irse. Y sorprendentemente, como el tiempo, la escala de tiempo es diferente para ambos, ¿qué va a pasar? Pues que cuando encuentra a su pobre hermanito, va a ser un viejito. ¿Por qué? Porque el tiempo en ambos es totalmente diferente. Explicación de la paradoja, ¿qué es lo que pasa? ¿Dime? No, no. Entonces, explicación de la paradoja, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una aparente violación de la física. Porque si dijimos que la física es la misma para todos, ¿por qué razón? El que llega joven y el que está viejo cuando estamos en un mismo reloj biológico. Pues la respuesta está en que todos estos efectos son válidos solamente si me muevo a la velocidad de la luz. Y a velocidad constante. Cuando yo acelero o freno, pasan otros efectos totalmente contrarios. Entonces, lo que pasaría cuando yo frenase, es que me envejecería de taco. Y quedaríamos exactamente iguales. ¿Ya? Exactamente. Eso es lo que en verdad pasa. Bueno, si lo pudiésemos medir, eso es lo que en verdad pasa. Porque todos estos efectos dependen de la constancia de la velocidad de la cual yo me estoy moviendo. Si yo le agrego aceleración a eso, entonces ya tengo que pararme en un sistema que se está moviendo de forma no inercial. Y entonces, ¿el efecto cuál es? Que envejeces de taco. Curioso, ¿no? Esa es la solución a la paradoja de los gemelos. Esa paradoja fue famosa porque con esa paradoja le querían tumbar la teoría al pobre Einstein. Al decir que un evento físico no se observaba igual en dos marcos diferentes. Y eran dos hermanos gemelos que nacieron exactamente al mismo tiempo. El uno viaja, el otro vuelve, y el uno quedó anciano y el otro no. Cuando su reloj biológico es el mismo. Entonces tenían que envejecer al mismo ritmo. Pero, ¿solución? La aceleración. Bien. Entonces, eso es un viaje a la velocidad de la luz. Pero tristemente, ese viaje jamás lo vamos a poder hacer. Jamás, jamás, jamás podremos llegar a la velocidad de la luz. ¿Por qué razón? Porque tenemos masa. Triste, ¿no? La primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Y ya me la habían dicho. Que todo cuerpo que se encuentre en movimiento constante, tiende a mantener su movimiento. La segunda ley me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero ejercer fuerza sobre un cuerpo, ¿debo tener en cuenta qué? Su masa. No es lo mismo mover un camión de verdad que un camión de juguete. Tengo que hacer más fuerza. Aquí se aplica exactamente lo mismo. El hecho de tener más masa me hace más restitución al movimiento. No puedo moverme más rápido. Entonces, nunca podría alcanzar la velocidad de la luz. Por ejemplo, un fotón. Un fotón es una partícula que tiene masa nula. Masa en reposo. Si yo cogiese un fotón y lo frenase y lo midiese, pesaría cero. Nosotros como tenemos masa diferente de cero, jamás podremos llegar a la velocidad de la luz. Requerimos una cantidad de energía infinita para poder lograrlo. Lo cual es imposible. Entonces, primera limitante física. Jamás podremos viajar a la velocidad de la luz. Podremos viajar cerca. Y de hecho, existen máquinas que sí pueden hacer viajar cosas muy cercanas a la velocidad de la luz. Y esas máquinas se llaman los aceleradores de partículas. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de lo que es eso. Y entonces, ¿qué son los aceleradores de partículas? Son máquinas muy grandes cuyo único objetivo en la vida es romper cosas. Nada más. Eso es todo lo que hace un acelerador de partículas. ¿Por qué razón? Porque cuando rompemos las cosas, nos damos cuenta cómo están pegadas, cómo interactúan. Y por ende, podemos saber cómo estaban hechas. Entonces, el objetivo de estas máquinas es estudiar lo que compone la materia. ¿Qué pasa al interior de la materia? Entonces, para ello, no sé si ustedes conozcan. ¿Algún acelerador de partículas? ¿Han escuchado alguno recientemente? ¿Cuál? Upa. ¿Auxilio? ¿Qué pasó acá? ¿Dime? No te oigo. Ah, ya, ya, ya. No, pero ¿y aquí qué pasó? No sé, no carga. ¿Auxilio? ¿Dime? Vale, auxilio. Ah, cancelar. Increíble. No, cargó. ¿Cuál video es? LHC animación. Vale, vale. ¿No podrías pausar y bajar el sonido, por favor? ¿Sin sonido? Sin sonido. Vale. Entonces. No, déjamelo allí, yo le doy enter. Vale, gracias. Entonces, decíamos, ¿conocen algún acelerador de partículas? El tokamak, por ejemplo. ¿Qué partículas acelera? ¿Y a qué velocidad? Es un toroide. Es un toroide, pero es lo único que puede acelerar, son electrones y protones, y no más. Y a velocidades que son 0.01% la velocidad de la luz, o sea, muy lentico. Entonces, ese no tiene tanto interés para nosotros los físicos de partículas. ¿Algún otro acelerador que ustedes conozcan? ¿El gran colisionador de adrones que queda en Suiza, que se hizo famoso últimamente, bueno, hace unos dos años, por toda la polémica que se armó, que los físicos íbamos a acabar con el mundo antes del 2012. Y pues, mentiras, eso no es cierto. El 2012 no va a pasar nada. Martin McFly estuvo en 2015, así que el 2012 no pasa nada. Bien, entonces, sí, no sé, yo soy muy geek, lo siento. El LHC, entonces es un acelerador de partículas que está en Suiza, y se hizo famoso por la supuesta teoría que por las energías que manejaba, era capaz de crear microagujeros negros. Y hubo una polémica porque si lo prenden, acaban con el mundo. No, no es cierto. Si genera huecos negros, viven nanosegundos, así que no pasa nada. Para poder generar algo así, necesitaríamos un acelerador con el diámetro de la Tierra, más o menos. Así que no hay ni plata ni tiempo para hacerlo. Entonces, no va a pasar nada. De hecho, en ese momento ya está funcionando. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo funciona el LHC. Entonces, básicamente lo que los físicos hacen allí es coger, aquí se toma como ejemplo el gas hidrógeno. Entonces, con el gas hidrógeno, ellos toman átomos. Va rapidísimo ese video, ¿qué pasó? Oye, una pregunta, ¿por qué el video...? Bueno, aquí ya comenzó bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los físicos? Ellos toman átomos, los meten en una cámara y lo que van a hacer es someter una diferencia de potencial. Es decir, conectarle una pila. Básicamente es eso. Le conectan una pilita y la pilita lo que hace es que genera un campo eléctrico. Y los empieza a acelerar, saca electrones para un lado y deja solamente los núcleos, lo que nos interesa, los núcleos. Y luego, con esos núcleos cargados positivamente, lo que van a hacer es mandarlos por un acelerador lineal que los va a comenzar a acelerar. Pero no los va a subir mucho, más o menos como al 0.1% de la velocidad de la luz. Casi nada, el mismo efecto que tiene un tokamak. Para poderlo acelerar, lo que hay que hacer es ponerlo a oscilar en círculos. A dar muchas y muchas y muchas vueltas. Para que gane energía y gane velocidad por el giro. Y además, para que el proceso sea óptimo, hay que usar radiofrecuencia. Es decir, campos eléctricos que varían. Por eso movemos la pila, para que hayan ondas. Entonces, eso hace que se impulse más rápido. Se empieza a impulsar. Con imanes, hacemos exactamente el mismo efecto. Canalizamos. Y ellos empiezan a girar y se empiezan a acelerar. Este proceso dura alrededor de 18 horas en el LHC. Esos aritos tienen más o menos unos 25 metros de diámetro. Son bastante pequeños. Y su efecto es llevar el AS a más o menos el 15% de la velocidad de la luz. Aún no nos sirve para nada. Si chocara, pues no sacaríamos nada. Luego, se pasa a un colisionador un poquito más grande. Tiene un diámetro como de unos 45 o 50 metros. Y él lo que hace es empezar a acelerar. Como el aro es más grande, empezar a acelerar más y más y más. Y separar los trenes en dos AS. Uno que va en una dirección y otro que va en otro. ¿Qué va a pasar? Que al cabo de unas 7, 8 horas más o menos, el AS puede llegar a más o menos el 70% de la velocidad de la luz. Entonces, todavía no nos sirve. En ese proceso lo vamos a dejar más o menos, más o menos unas 5 o 6 horas, si no estoy mal. Y una vez que llega al 70%, tenemos que mandarlo a otro acelerador un poquito más grande, cuyo efecto sí es elevarlo al 90% de la velocidad de la luz. Es un proceso poco rentable. La mitad de la energía que se produce en Europa se va para eso. Haciendo girar unas durante cuatro días. Qué chévere, ¿no? Entonces, cuando ya está casi al 70% de la velocidad de la luz, se inyecta en el LHC menor. Ese aro que ustedes ven ahí, tiene el orden de unos 150, creo, metros o más de diámetro. Y su efecto es llevarlo, ahora sí, al 99% de la velocidad de la luz. Pero no nos sirve todavía. Entonces, lo siguen acelerando durante más o menos otras 8 o 9 horas. Pero entonces ese se queda continuamente girando. Y el efecto es que se convierte como un reservorio. Cuando vamos a hacer colisiones, sacamos un jet de ahí, es decir, un poquitico de las partículas que están ahí. Las mandamos al LHC al más grande y las mandamos en dos canales diferentes. Una yendo a la izquierda y una yendo a la derecha. Cuando hacemos eso, el objetivo es que colisionen, ¿no? Entonces, por eso un para izquierda, otro para derecha. Es cuando disparamos un jet, por ejemplo, aquí salió uno para un lado, luego sale otro para el otro. Ellos empiezan a girar. Y ahora sí, al cabo de unas 5 o 6 horas, ya perdí la cuenta del tiempo, son casi unos 5 días en preparación para una sola colisión. Al cabo de las 5 horas, el LHC lleva este poquitico de materia al 99.999% de la velocidad de la luz. Eso es lo más cercano que podemos llegar con la tecnología existente. Porque resulta que esas partículas... ¿Por qué no al máximo? ¿Por qué no al máximo? Porque como dije antes, las partículas que van allí tienen masa. Entonces, como tienen masa, ¿qué pasa? No pueden jamás llegar a la velocidad de la luz. Entonces, podemos acercarnos todo lo que tú quieras. Y de hecho, un 9 más, .99.999, implica subir casi 5 veces más la energía que está ahí. O sea, es imposible humanamente. Vale. Entonces, una pausa. ¿De cuánto tiempo? Vale. Entonces, mientras se hace la pausa, van a quitar algo, no sé qué es. Yo soy físico teórico, así que no me pregunten. ¿Cómo se conecta? Sí sé cómo funciona, pero no cómo se conecta. Uy, así es. Uy, así es. Pues, qué pena. Pero bueno. Entonces, mientras nos colocan otra vez video. ¿Qué pasa? El objetivo de esto, y generalmente se hace con núcleos de plomo. Así como es materia tan pesada, ya. Cuando se eleva toda esa velocidad, tiene una energía cinética muy grande. Y entonces, cuando colisionan, ya, las partículas que se generan. No sé si ustedes han... Yo creo que la ecuación más famosa de la física es una que escribió Albert Einstein. Y no sé si la conozcan. ¿Qué dice? ¿Alguno? Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. O básicamente, energía es igual a masa. Entonces, tener un as de muchísima energía equivale a tener un chorro de partículas que sus masas son fraccionar esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Que la física de partículas moderna se está construyendo. Se está hasta ahora armando por bloquecitos. Entonces, para poder comprobar lo que los teóricos estamos diciendo, hay que colisionar la materia y buscar las partículas que nosotros estamos prediciendo. Entonces, prediciendo. Eso está mal dicho. ¿Qué hemos predicho? Oh, come on, please. We have predicted... Thanks. Gracias. Receso para el agua. A la velocidad de la luz me la había tomado. No es cierto. ¿Y qué? Bien. Entonces, ahora sí, ya volvió. Entonces, mientras les termino de colocar el video, lo que nosotros hacemos entonces es colisionar esos dos haces. Y en los puntos de colisión colocamos medidores. Y las partículas que se forman allí es lo que nosotros medimos y con eso comprobamos los modelos que hemos pensado. El modelo fundamental de física, no sé si ustedes saben, que es lo más pequeño que tiene la materia. Que conserva las propiedades mismas de ella. Es decir, lo más chiquitico que tú puedes encontrar de agua, ¿qué es? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué, perdón? Una molécula, él dijo una molécula. Por fe, créanme que él dijo una molécula. Una molécula. Y por ejemplo de hidrógeno, ¿qué es lo más pequeño que podemos encontrar? Un átomo. ¿Hay algo más pequeño que eso? ¿Qué? Electrón, protón. Electrón, protón. Hasta ahí todo va bien. Eso es materia ordinaria. Dime. Vale, pero lo más pequeño que tú encuentras de hidrógeno es un átomo de hidrógeno. Más abajo de eso no encuentras. Sí. No, 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 no. Yo dije, un átomo. Ahora, aparte de eso, más abajo, ¿qué hay? Ah, muy bien. La materia está armada por bloques. Entonces, nuestro bloque, hasta lo que sabíamos, era protones, neutrones, electrones. Yo no sé mucho de física, ¿cuál es la diferencia entre un átomo y esas cosas? El tamaño y la forma como interactúan. En un átomo, la interacción entre núcleo y electrones es electromagnética. Y en el núcleo, en cambio, las partículas que están ahí interactúan debido a las otras dos fuerzas. A la fuerza fuerte y a la fuerza débil. La fuerza fuerte es lo que mantiene el nucleón, es decir, el protón y el neutrón unidos. Y la fuerza débil es lo que mantiene al protón y al neutrón como un todo pegados. Ya, esa es. Pero la diferencia es cómo interactúan y el tamaño. Bueno, un átomo, el radio de un átomo es del orden de un amson, 10 a la menos, ¿cuánto es eso? 9 metros, más o menos. Y dime, 10 a la menos, ¿qué? 10 a la menos 10, porque a la menos 9 sería nano. En cambio, el núcleo es del tamaño de un femtómetro. ¿Eso cuánto es? No, nano, no. ¿Cuánto? Un fermi, femtómetro, sí. ¿Cuánto? 10 a la menos 12, muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que más abajo de eso, del núcleo, hemos descubierto que hay otras partículas. Y estas partículas se llaman, ¿cómo? Los quarks. Los quarks fueron postulados por Murray Gelman, hace 40 años. ¿Y por qué el nombre? El postulado de la partícula. ¿Y los que te quedas a los de Campus TV? Vale. Muchachos, a los de Campus TV, gracias. Estuvo genial la compañía y espero que les haya quedado alguna idea básica de esto. Éxitos. Malo para las despedidas. Bien, ya para terminar esto, quedan como... Gracias. 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 Gracias.